de Ciudad Sandino, Nicaragua. Saludos a nuestros hermanos de Ciudad Sandino. Demolición, banda musical de Demolición. Ahí tenemos al caballero, ahí está, que más presentación desde Ciudad Sandino, Nicaragua. 505. Nos preparamos entonces a su orden, mi estimado y apreciado maestro. Hermanos, aquí tenemos la transmisión en vivo. Nos ponemos a los lados, por favor. Gracias, hermanos. El teacher. ¿Cómo estamos, teacher? ¿Estamos listos? ¿Es su orden, profesor? ¡Para, profesor! Ya nos preparamos esta noche, señoras y señores, desde Ciudad Sandino, con ustedes, Demolición. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.